Desperté y un montón de hojas vi Borrador de un ensayo de cómo partir Yo espero solo olvidar la razón No la voy a buscar El perdón pesa como la misma emoción Y en el vidrio muerdo con rabia Siento que la realidad duele, sangra Y como el viento nunca va a apagar Los días de la vuelta están Duele, sangra Y como el fuego sí te marcará Siento que la realidad duele, sangra Y como el viento nunca va a apagar Los días de la vuelta están Duele, sangra Y como el fuego sí te marcará 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 Y como el fuego sí te marcará